Esa es una cámara con cuatro lentes, ¿ya? Eso es un que da la risa porque no lo corres normalmente como lo haces con una cámara, si no le das cuerda. Y te toman las fotos en secuencia, o sea, uno, dos, tres, cuatro. Pero el chiste de esta cámara es que puede ser empezar con este lente y seguir con este, y con este, y con este. ¿Y cómo vas variando? La cámara se decide en qué momento empezar, ¿no? Bueno, la nomografía es el arte de hacer fotografías con cámaras long. ¿Cuál es la característica de la nomografía? Que las fotos son espontáneas, desinteresadas. El mismo chiste de las cámaras es que tienen cierta sobresaturación, ciertos imperfectos en el revelado, y todas esas características. ¿Qué es lo que la gente diría que la foto ha salido mal, entre comillas? Es un fallo, ¿no? Dentro de la imagen, pero que tiene su encanto, ¿no? Es la viñeteada o la saturación de colores, cosas así. Bueno, la gente que está yendo a la habitación de Henry Spencer es cuando usamos la Harine Sumi, más o menos. Claro. La cámara chiquita que te satura un montón de colores, pero que también le da un efecto... Lo que le dicen low-fi. Low-fi. ¿Qué es lo que logras por trabajar con cámaras análogas? Porque estas son a rollo, ¿no? A rollo. No son cámaras digitales. Que ya casi nadie usa. Que ya casi nadie usa, ¿no? Es un formato ya casi olvidado. Digamos que hay gente de 18 años que ya ni siquiera sabe lo que es un rollo de fotos, ¿no? Sí, claro. Y todavía se venden. Yo mismo cuando traté de ponerle mi rollo a la bolga de arma que conversamos. Me olvidé de cómo se ponía un rollo. Y yo que estudiaba eso. Es de vida. Es más, yo tengo casi 30 años y la primera vez que utilicé una de esas cámaras rompí el rollo porque no sabía cómo rebobinarlo. Claro. Porque es un rollo que al final... Claro, claro. Al final tienes que rebobinarlo. Tienes que regresarlo. Bueno, pero el origen de estas cámaras, ¿de dónde salen? O sea, ¿por qué funcionan, entre comillas, mal? Bueno, los lentes son de plástico, no son unos lentes de vidrio puro, ¿no? Las almas de las cámaras, los cuerpos, eventualmente también son de plástico. Entonces, la tapa de la cámara, que es donde cubre el rollo, tiene ciertas aberturitas por las cuales entran algunos haces de luz que te queman el rollo en determinadas partes. El mismo plástico de lente también hace que la luz entre de otra manera, ¿no? No es una luz que entra directa, sino que choca y se va por los bordes, ¿no? Entonces, en estas cámaras tienen fotos que tienen los bordes oscuros, las esquinas negritas, ¿no? Que digamos que es uno de los errores de la cámara, pero le da cierto romanticismo a la imagen, ¿no? Se nota más el trabajo de la luz en el papel, ¿no? Hay una característica... Yo tengo una Olga, ¿no? Si es una característica de la Olga o de la Luma en general, que puedes no pasar a la siguiente foto... Claro, puedes... Cuéntanos eso. En casi todos los modelos puedes hacer lo que se llama doble exposición o multiexposición. O sobreimprimir delante o encima de una imagen. Claro, es simplemente, por ejemplo, con esta tomas una foto, suponiendo que mire rollo, y la avanzamos, ¿no? Claro. Pero lo que haces es tomar una foto, o bien no lo corres y puedes hacer eso, ¿no? O variar un poquito el enfoque y parece como si fuese un fantasma. Tomas una foto con un flash blanco y lo cambias a amarillo y tomas otra y ya recambias a puta toda la onda. Y eso es tan loco que cuando yo fui a donde el pata que tiene la tienda Kodak debajo de mi casa a decirle, mira, esta cámara, uy, pero tú estás loco, te la va a bailar la película, esta cámara está mal, te la han vendido malograda. Entonces son todas estas cosas que usualmente un fotógrafo técnico fácil renegaría de eso, no sé qué, pero que le da un efecto absolutamente, no sé, como espacial, dreamy. Siempre comento que es el chiste de la fotografía desinteresada y espontánea. Ajá. O sea, por ejemplo, esta fue mi primera cámara, el homografica, es una fisheye, que tiene un chiste que tiene un ojo de pez, ¿no? Entonces, este, no sé si la cámara te lo tome, ¿no? Pero si ves a través de él, o sea, se ve como... Sí, claro, sí, el obulado, ¿no? Dígate, dígate, dígate. ¿No? Se ve el chiste, ¿no? Y ahí es una cámara que viene con el ojo de pez incorporado. Todas son ojo de pez. Todas las fotos van a seguir. Incluso el marco sale, ¿no? Claro, y esas son las fotos. Porque yo estoy usando un ojo de pez ahorita para mi cámara, pero en una cámara de foto... Salen así. Claro, salen redonditas. Y esa es, el homografica fue la primera marca en sacar una cámara compacta con ojo de pez en el mercado mundial. Hola, Montechis. ¿Y cuál es el sentido del ojo? Que sí, que... Es un cartel de risa, ¿no? O sea, esta es una cámara que para mí, para las fuerzas, es un vacilón, ¿no? Porque todo el tiempo estás chupando, tomas una foto, y como la gente está en chelas, como que se pone más alegrona, y las fotos que tomas con un ojo de pez en una cuerda salen mil veces más, más explosivas. ¿Hay algo que pasa para la gente que, cuando lamentablemente no, porque ya estamos haciendo esos tiempos, que no usa cámaras análogas con rollo? ¿Hay algo que pasa? Que tú casi siempre no sabes muy bien cuál va a ser el resultado. Es emocionante. Es lindo, ¿no? Es lindo, porque a diferencia de digital, que es como que, no, no me gusta, voy a tomar otra. Conte, lo más guachafo en una reunión es que tú estás en una fiesta, y todos gozan, foto grupal. Y lo más cao es, a ver, a ver, no me gusta, bórrame. Ah, claro. Eso no lo he gozado, también. No, claro. O sea, no sabes lo que va a salir como esta, ¿ves? Es una doble exposición que lo dejó abierto y lo movió, y que atoró toda la luz que había. Claro. Con esta cámara. Claro. O sea, y lo que digo es, cabrón, no me gusta cómo salgo, y te ahorran la foto. Y entonces, este, con esto no, esto captás el momento, realmente es una foto espontánea. Y a la hora que tú revelas la foto, te das cuenta de esas cosas, o sea, recién te das cuenta de lo que te entregan, qué es lo que pasó en ese momento, ¿no? Y es súper emocionante, porque no es que la vayas a revelar necesariamente, porque un rollo tiene 36 o 24 posiciones, que te puede durar 2, 3 semanas. Claro. Y es como que vas a ir a revelar tu chamba. Es lo romántico de eso, porque, o sea, desde que terminas el rollo hasta el momento que recoges el negativo revelado y ampliado, vas emocionado, a pesar de que te salga de todo un rollo de 36, una foto buena, te alegra el día, ¿no? Es, para mí, un poco fácil, es otro tema, pero es como escuchar, sentarte a tu computadora y escuchar mp3, y sentarte en otro lado y escuchar un vinilo. Claro. O sea, el mp3 no te gusta, doble clic y se acabó. Y tienes 5.000 mp3 que ni siquiera sabes qué son, ni por qué te lo bajaste, en cambio, el vinilo va, coges, le das la cuenta. Y hay unas 10 reglas conocidas de esto, que se puede resumir en, no lo pienses tanto, hazlo, diviértete. Diviértete y siempre carga tu cámara contigo. Simplemente es divertirse con las fotografías, ¿no? O sea, en eso tienes que preocuparte de la apertura, de la exposición, simplemente de ser tú mismo y capturar el momento. Una de las reglas, por ejemplo, es que no mires a través del visor. Ah, ¿tanto así? Claro, o sea, porque... Porque no es reflex también, ¿no? ¿Podemos explicar eso o no? No, ninguna de las cámaras acá son reflex. ¿Y qué quiere decir que es reflex? Lo que tú ves, suponiendo que el visor normalmente está tapado y va acá, no, acá. ¿Ves? Es un reflejo de lo que está entrando por acá, y se refleja por medio de un espejo y otro espejo acá y ves, ¿no? O sea, digamos, lo que ves por visor es la foto que... Claro, la foto. Esa, no, eso, todo lo que ves está tirado más para un lado, ¿no? Para el lado izquierdo. Igual que yo tengo una Fuji Intax y una... Claro. Igual, en este caso, el ejemplo sencillo, este es el visor, ¿no? Pero el lente está acá. Sí. Pero este visor es solamente una guía, porque acá realmente lo que puedo poner es otro flash. Claro. ¿No? Entonces, yo ya no uso esta cosa. O sea... Yo lo que hago es correr la foto y si te voy a tomar una foto a ti, me acerco a tu cara, ¿no? ¿Cómo descubrieron esta corriente? Yo conocí la Amography justo por Ricardo, por el chino, que él este vio en Tokio. O sea, yo estaba viviendo en Tokio y fue una librería y encontré una tienda, algo parecido a esto, así con un botón de fotos y dije, maña, qué paja. Me compré la folga de 135 milímetros, la que tú tienes. Claro. La BC. Obviamente malogré de puta, por lo menos 10 rollos. Yo esto ahora no revelo, ningún rollo que tomo. No, no, 10. O sea, el primero nunca corrió, el segundo, y hasta se lo teme ahí. Bueno, y después, después de tiempo, puta, me compré esa, la misma versión en negra, que es este formato medio. Ajá. Porque las folgas son supuestamente oficialmente medio formato, ¿no? Esa es el rollo de 120, folga y la Diana son de formato medio, las demás que tenemos acá son de 35. Claro, porque ya es como que las han pichicateado para que... Claro, pero un formato más comercial, ¿no? El 120 es más profesional, se puede decir, es un poco más difícil de encontrar ahora. Y ya, pues, este, hablando con él, entre las madrugas de Tokio y las armas de Lima, oye, mira esto, ¿qué tal te parece? Y él se compró su... Lo oficial. ...hugri instantáneo y después esa. Qué linda. Esto es una maravilla. Y tiene su cangrejo así, en la contra roquero ahí. ¿Su cangrejo? Su cangrejo. Su cangrejo ahí. Y en toda esa historia, ¿cómo pasamos a que...? Bueno, yo quiero contar cómo la descubrí. Estaba en... ¿Connecticut, creo que es? Sí, en una tienda Urban Outfitters. Claro, claro. En el segundo piso. Y de pronto me topé con una mesa que tenía todo esto. Y no atiné más que llamar a mi amigo Juan Pablo Aragón y decirle, huevón, qué chucha es lo homógrafo. Como te he contado mil veces, nunca me has hecho caso. Y huevón, o sea, no podía creer que haya toda esta huevada que ignoraba. Es un universo paralelo. O sea, Ricardo me explicó, me compré mi cámara. Y justo estaba todo en mi época de, obviamente, compré vinilos, de música, efectos analos y cayó a pelo el tema de la cámara, ¿no? Claro. Y de ahí, con Bárbara compró su cámara, buscamos en Facebook, que había otros homógrafos en Lima, pero como que uno ya, el otro ya. Hicimos una página que se llama Lomoholics. Claro. Y Juanitos han visto unos stickers pegados ahí. Y la gente empezó a entrar. Y así lo que hicimos fue armar lo que se conocen como safaris fotográficos. Y armamos uno en el centro de Lima. Convocamos a la gente por Facebook. Y llegamos los tres. Pasó una hora, no llegaban a llamadas. Y a las dos horas llegaron tres personas más. Oye, man, ya el homógrafo, sí. Ah, tu cámara, ¿cuál es tu juguete? ¿Cuál es la gracia? Porque para eso cada cámara tiene un chiste distinto. Y empezamos a caminar, a tomar fotos. Las revelamos, las pusimos en la página de Lomoholics. Convocamos un segundo safari. Y ahí sí fue, la fue la caja porque era un barranco. Y éramos, pues, 30 personas, 35 personas. Toda la gente con sus cámaras. Y lo divertido es que todas las personas que tienen una Lomoholics tienen como algo en común. Claro. O sea, un gusto común. Y personalmente es como que, mañas, ¿te pareces a mí un poco? Compartimos los mismos gustos. Musicales, fotografías. O sea, en el primer safari hubo un momento que el pequeño grupo de seis personas que hagamos se desintegró totalmente. Perdimos a tres personas en Girón en la Unión. Nosotros nos fuimos a Querolo. A Querolo. A Querolo a tomar y nos chingamos. Después de hora y media se aparecieron ahí. Se aparecieron ahí las perras a tomar. O sea, estábamos llegando y es un calariza porque nosotros fuimos a chupar, bueno, acá, somos chinganos y se aparecen estas personas ahí después de dos horas. ¿Y dónde habían estado? ¿En su propio viaje? Se habían perdido por el Girón en la Unión alguna galería, ¿no? Pero es divertido que al final todas las personas caen siempre en el mismo sitio. Claro. O sea, es como cuando tú te vas a Barranco y sabes que te vas a encontrar con tu amigo porque siempre tu amigo va ahí. Claro. Lo mismo un poco como que es con el tema de la homografía. Después de eso ya hicimos un safari más que fue Miraflores y caen más personas, se parece siempre gente nueva y como que todos los homografos en el fondo se vuelven amigos, ¿me imaginas? Y ahí vino el tema de impulsar más la homografía reyendo cámaras, llevando a la gente a que conozca el tema de la homografía y le diré después que venga una persona acá si no conoces el de asesora en más o menos qué cámara podría usar. No es necesario haber tenido, porque la gente cuando escucha rollo, chucha, tengo que saber de fotografía. Claro. Nada que ver. Si no sabes, mejor. Porque tus fotos van a ser más inocentes, no van a ser más divertidas. Claro, es el encanto que recién en la ignorancia no saben cómo tomar una foto en realidad. Y estas cámaras hasta hace muy poco no podían conseguirse, no sé si decir oficialmente en Perú, pero ahora sí. Claro, por cierto, hemos importado ese lote y ya tenemos... Han hecho contacto con la norma... El evento pasado que hicimos, que fue un safari y mira, Flores, fue un safari fotográfico y un concurso. Se los pizió Lomography de Viena, salió en su página web, en lomography.com, salió en el Facebook de ellos. Nosotros lo publicamos en nuestro Facebook de Lomoholics y... Pucha, ahí estamos, ¿no? Nosotros tratamos de empujar la cosa acá. Está entraído. Para celebrar incluso el hecho de que llegamos a las cámaras era como un concurso y el ganador se llevaba una cámara que es una super sampler que ahorita... ¿Cómo va a poder la gente adquirir todos estos productos? Ah, lo pueden, este... Tenemos un mail, que es este... seraitoy.com este... serai con z... Bueno, ahí en Facebook ya pueden chequearlo. Y este... Vienen acá, nos dicen... Estamos todos acá de 6 a 10 de la noche y sábados todo el día. Vienen, pucha, si quieres, ven con un rollo de 12 fotos, toma fotos, pruébalas, conversas... Ahí termino un pata, compré una cámara y hoy día vino a conversar, y la gente viene y se queda, o sea... ¿Puedes mostrarnos qué cosas más o menos han traído? A ver, miren, esa es la super sampler. ¿Qué es la super sampler? Esa es una cámara con 4 lentes. Eso es un que da la risa porque no lo corres normalmente como lo haces con una cámara, si no le das cuerda. ¿Cómo es una cuerda? ¿Tiene 4 lentes y los 4 lentes toman la foto al mismo tiempo? Esa es una secuencia de o 2 segundos o 0.2 segundos. ¿Le das cuerda? Tomas de acá, quizás. ¿O capturas de la secuencia? Ah, la tenés en secuencia. Claro, entonces, mira, ¿dónde está el libro? Aquí está. Las fotos salen así. ¡Qué bacán! Entonces, puedes escoger como... Puta, o sea, no necesariamente... Lo chévere de eso... Es que no necesariamente tú tomas la foto de frente, sino puedes hacer así, así, así... De arriba para abajo, como quieras, ¿no? Depende de lo que quieras hacer. Y todo va a cambiar. Bueno, de hecho, que en esa cámara lo divertido no es... ¡Foto, foto! Y que la gente pose, ¿no? Claro. Sino agarrar a la gente como que bailando, saltando... Yo personalmente tengo un odio tremendo por esas fotos. La gente que tiene en Facebook, álbumes repletos de fotos grupales. Abrazados, claro. Todo, realmente, eso no captura la esencia del móvil. Y tú mientras con videos, eso es más patético cuando están filmando y la gente posa sin mover. Trato de nunca grabar esas cosas. Increíble. Pero, este... Ya, entonces, ¿qué más hay? La segunda es la Color Splash, que es una cámara que tiene el flash de color. Se lo puede cambiar. Y te viene con un kit de gel que lo puedes cambiar hasta 12 colores, ¿no? ¿Un kit de gel? De gel es que se lo pone acá. Ya. Se le saca esto y lo puedes cambiar acá. Los gel son como los filtros de los... Claro. Filtros. Ya. Y lo chévere de esto es que puedes tomar la foto así, o lo pones en la mitad, y te bota allá dos colores. Así. Y puedes hacer largas exposiciones que te salen fotos como esta, que ves toda la línea de los focos que estaban atrás del niño, y al final mandó un flash azul que congeló al chibol en azul, ¿ves, no? Lo metes al fondo, va. Lo otro que tenemos es la clásica Olga, de formato medio, flash de colores también. Y lo chévere es que te funciona con formato medio y también le puedes poner 35 milímetros. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo lo logras? Este, puta, la pichicateas, ¿ves, no? Acá le puedes poner 35 milímetros y sale... Puta, a ver. Como no es, este, electrónico y todo es mecánico, puedes hacerle lo que te dé la gana, ¿no? Para hacer un ejemplo del flash. Este es un flash de la Diana, pero, por ejemplo, le he puesto esta especie de filtro, ¿no? Entonces, voy a dispararte la luz, no sé si te mató desde acá, ¿no? Que es el otro rojo, ¿no? Qué lindo. Es el color de eso. Entonces, tú puedes cambiarle los filtritos y los fotos, por ejemplo, salen este con una roja, ¿no? Igual que esta. Claro, con flash rojo. ¿Y jugar con este tema? Porque hay Diana, Olga y... Esa es la Diana Mini. Ajá. Esta tiene dos tipos de fotos, es cuadrado y medio fotograma, que te divide el rectángulo normal, como si fuera esta foto, pero en dos. Y las puedes tomar una independiente de la otra, ¿no? Si tenemos la fisheye, es la ojo de pez como la que a la que nos gustó mostrada, ¿no? Claro, esa es rosadita, así como por unas damas. Pero las fotos son estas, ¿no? Son de este tipo, ¿no? Ahora, en la fisheye también puedes hacer doble exposición. Claro, sí. No, esa es una doble exposición, el fisheye. Ponte, acá tengo una foto que es de la risa, que el pata que me la reveló pensó que mis amigos se han conseguido. Mira. ¿Qué? ¿Cómo se hace esa nota? O sea, el efecto de voltear la cámara. Tomas la foto, pones el tema de la doble exposición, volteas tu cámara, y vuelves a tomar la foto. Estas son de Olga. Y la gente dice, puta, ¿qué monstruos, no? ¿Cómo las haces si en realidad es toda la cámara? Claro, no hay fotos en un publico de show, ni nada. Mira, esta foto, ¿no? Que es como una cámara que toma cuatro en paralelo. Entonces, todas son así, ¿no? ¿Y esa cámara, cuál es? Esta de acá es... Action Sampler, ¿no? Action Sampler, que está ahí. Qué loco. Y esta es una multicámara, ¿no? Ah. Que tiene flash acá, ¿no? Y te toman las fotos en secuencia, o sea, uno, dos, tres, cuatro. Pero el chiste de esta cámara es que puede ser empezar con este lente, y seguir con este, y con este, y con este, y con este. ¿Y cómo vas variando? La cámara se decide en qué momento empezar, ¿no? Qué loco. Entonces, nunca sabes qué es lo que va a pasar. Claro, y es loco también, porque cada cámara tiene una personalidad distinta. No todas las fotos. Por ejemplo, si tú le compras dos ojos de pez, lo que le pasa a él, que tiene dos exactamente del mismo modelo, del mismo color, las dos no toman iguales. Hay veces que algunas se filtra más la luz, otras que funcionan mejor con sol, otras con más colores. Y es bueno, o sea, nosotros si te hemos traído esto, tampoco no es una cuestión como que hacer negocio, ¿no? Porque justo vino un pata ahora que quería comprarse una 120 milímetros, y él era un pata que tenía, pues, este, 18 años, y era su primera cámara de rollo. Entonces, le digo, ¿para qué, bro? O sea, ni siquiera lo vas a entender. O sea, empieza con una 35 milímetros, y hablando con el pala, el amigo se dio cuenta que su mejor opción era una super sample. Como que es una cámara mucho más económica, ¿no? Entonces, la idea es como que las personas que vengan, conversar, ¿qué es lo que les gusta? ¿Para qué la vas a usar? ¿Claro? ¿Qué mejor les conviene a ellos? ¿Qué es lo que puedes hacer con la cámara? ¿Cómo puedes revelarlo? ¿Dónde vas a ir el rollo? ¿Si es que tienes tiempo de hacer una cosa o la otra? Claro. Y así eso sonar, porque si no lo haces así, no te vas a apasionar con el tema de la homografía, ¿no? Te puedes llegar a aburrir y le dejes de la prisión.